qué tal amigos sean nuevamente bienvenidos a este canal gracias a la compañía de godox tenemos en esta caja los movilink m2 son unos excelentes micrófonos inalámbricos que hoy vamos a revisar en este canal y si me estás viendo desde colombia debes estar muy presente de este vídeo porque tengo una sorpresa que te va a encantar así que vamos con el vídeo para ver de qué se trata el gigante asiático de godox dedicado a la fabricación de productos para la fotografía y para la videografía ha incursionado en el mundo de los micrófonos inalámbricos como la mayoría de compañías que se dedican a este sector y es que hace más de un año la demanda de estar utilizando micrófonos inalámbricos ha crecido de manera exponencial y antes de continuar con este vídeo quiero que sepas que todo el audio que vas a escuchar en este vídeo desde su principio hasta el final ha sido grabado con estos micrófonos en sus diferentes presentaciones que vienen y los vamos a ir viendo poco a poco también te voy a dejar unos pequeños letreros cuando este audio ha sido editado y cuando en este canal ya he revisado varios micrófonos inalámbricos los lark 150 aquí te dejo la tarjeta los comica boom xd pro y ahora es el turno de estos móvil m2 y esto es con el único fin para que te puedas llevar una idea de cuál de todos estos micrófonos se puede adaptar a tus necesidades y a tu presupuesto que es lo que la mayoría más nos interesa y los móvil m2 tienen una gran ventaja en ese aspecto porque vienen en varias presentaciones pero en este caso vamos a realizar el kit más completo que es el que nos trae estas dos cajas en la primera caja encontraremos impresos dos micrófonos y un receptor con las principales características de estos micrófonos al abrir esta caja nos encontramos con el manual de instrucciones dos cables usb-c de carga dos protectores antiviento dos micrófonos de corbata un cable para conectar el receptor a smartphone un cable para conectar el receptor a cualquier tipo de cámaras unas pequeños círculos metálicos para usar los micrófonos en la ropa de manera implantada una base de carga con un puerto usb-c y un pequeño led que nos indicará la carga con un color para dicho fin dentro de la base de carga nos encontramos los dos micrófonos y el receptor básicamente eso es lo que vamos a encontrar en la primera caja por otra parte en esta segunda caja se nos incluye una base para instalar uno de los micrófonos con su respectiva funda antipop para utilizarlo como un micrófono dinámico de uso común o de mano como lo quieras llamar en este momento vamos a realizar la prueba de alcance máximo que tiene este micrófono respecto al receptor y voy a utilizar este micrófono codos con esta base que nos incluye el kit en la cual tengo aquí el respectivo micrófono inalámbrico conectado al receptor vamos a comenzar con esta prueba me encuentro unos 40 centímetros de donde se encuentra la cámara y godox nos indica que nos podemos desplazar hasta 50 metros en campo abierto sin perder señal vamos a hacer esta respectiva prueba voy a empezar a proceder probando probando 123 123 aquí ya nos encontramos a 10 metros de distancia espero ustedes me estén escuchando de una manera clara seguimos con la prueba probando probando 123 123 espero que el audio que usted esté escuchando sea un audio claro sin ningún tipo de interferencias nos encontramos en este momento a 20 metros de distancia vamos a continuar con dicha prueba aquí estamos ya a 30 metros de distancia probando probando 123 123 y espero usted me esté escuchando correctamente sin ningún tipo de lags e interferencias sigo con la prueba ya nos encontramos a 40 metros de distancia y ojalá el audio que usted esté estés percibiendo sea claro y sin ningún tipo de errores sigo con la prueba en este momento nos encontramos a los 50 metros de distancia el rango máximo de distancia que godox indica que este micrófono tiene de alcance estos micrófonos en este tipo de situación al nosotros girar se va a perder la señal y es normal porque va a tener una interferencia entre el receptor y el micrófono vamos a girar a ver si en este micrófono sucede esto o su receptor es tan potente que la señal no se pierde probando probando 1 2 3 1 2 3 probando probando 1 2 3 1 2 3 probando 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 1 2 3 voy a alejarme otros 10 metros más no sé si usted me está escuchando a ver hasta dónde es el alcance máximo si es 50 metros o tolera otros 10 muy bien aquí hemos llegado a los 60 metros de distancia no sé si usted me está escuchando y si usted lo está haciendo pues genial por estos micrófonos porque tienen unos buenos receptores que hacen que la señal no se pierda ahora voy a empezar a devolverme hasta el lugar donde empezamos la prueba la verdad es que este adaptador es bastante interesante cuando una persona quiere hacer algún tipo de entrevistas y qué bueno que me decidí a traerlo para realizar esta prueba y así ver qué tal se comporta este dispositivo espero esta prueba haya sido un total éxito ahora vamos a continuar con las otras pruebas esta es la configuración que tenemos para realizar dicha prueba tenemos conectado el receptor godox en la cámara sony zv1 y aquí tengo el micrófono con el respectivo protector antiviento en este lugar se encuentra haciendo un poco de viento lo pueden observar ahí en las ramas de esos pequeños arbustos por eso les aconsejo que cuando utilicen este tipo de micrófonos en exteriores utilicenlo siempre con el protector antiviento así se evitan que se les dañe el audio que ustedes estén grabando en sus proyectos la prueba que vamos a hacer aquí es una prueba de una condición favorable no hay mucha contaminación auditiva sólo pueden escuchar es el ruido de los pájaros y si tú has llegado hasta esta parte de este vídeo quiero comentarte que voy a hacer un sorteo para las personas que residan en colombia y el premio que va a entregar para el afortunado ganador de colombia será el movilink m2 en versión kit es decir el mismo kit que me entregaron a mí es he decidido sortearlo y para participar es muy sencillo primero debes vivir en colombia segundo darle un me gusta a este vídeo y tercero colocar un comentario porque te gustaría ganarte estos micrófonos porque este tipo de micrófonos son los que están marcando la tendencia en el mercado desde el año pasado y este año se va a incrementar más con el ingreso de más compañías y la verdad es que son unos micrófonos fascinantes porque no tenemos que andar con un poco de cables y la calidad del audio es bastante buena de esta manera quiero agradecerles a todos ustedes el apoyo que me dan desde esta tierra querida colombia ahora seguimos con las pruebas en otras condiciones de audio totalmente diferentes continuando con las pruebas de audio de este micrófono el movilink m2 nos encontramos en una situación de condición auditiva bastante alta me encuentro sobre una avenida donde hay el tráfico constante de vehículos y motos y esto nos altera la calidad del audio este audio que usted está escuchando va a ser sin editar para que usted vea la calidad y la potencia de estos micrófonos también hay que tener que tener presente que todo este tipo de ruidos externos diferentes a la voz en esta situación nosotros los podemos eliminar en el editor de audio pero en este caso como les comento el audio va a estar sin editar para que usted vea cómo resalta la voz en este tipo de situaciones recuerda que si estás en colombia estoy sorteando estos micrófonos así que no te olvides de participar dejando tu comentario por qué te gustaría ganarte estos micrófonos y un me gusta en este vídeo y allí al final del vídeo voy a indicar la fecha del sorteo bien amigos damos por terminado el revisado de estos micrófonos móvil y m2 de la compañía todos con estos pequeños micrófonos podemos mejorar el audio capturado con nuestros smartphones con nuestras cámaras de acción y con cualquier otro tipo de cámaras a los cuales nosotros se les conectemos la calidad del audio que dan es bastante decente y por el precio que tienen creo que valen la pena y en la descripción del vídeo te voy a dejar el link de compra para que le des un vistazo a los diferentes kits que esta compañía maneja otra de las cosas que más me ha gustado de estos micrófonos es que podemos estar monitoreando en tiempo real el audio capturado con ellos a través del receptor y adicional a eso a este micrófono le podemos adaptar un micrófono de corbata para que no se vea tan voluminoso este micrófono y en lo personal no es que este micrófono se vea feo es un micrófono bastante pequeño y liviano que no nos va a afectar para nada llevarlo en nuestra camisa como puntos negativos que le puedo ver estos micrófonos la verdad es que su base de carga debía haber tenido un espacio para poder nosotros acoplar lo que es el cable con el cual va conectado a la cámara a nuestro smartphone o a otro tipo de cámara otro punto que no es que esté mal sino que debemos tener en cuenta a la hora de nosotros grabar el audio es la cantidad de volumen que nosotros le colocamos a estos micrófonos pruebas iniciales que hacía cuando lo dejaba en menos 1 o en menos 2 con el micrófono muy cerca a la fuente de voz que pasaba me embotaba el audio entonces decidí retirarlo un poco o también bajando los decibeles a menos 5 de esa manera el audio que va a capturar las cámaras va a ser perfecto ahora llegó la hora de indicarles cuando voy a anunciar el ganador de este sorteo recuerden que es para todas las personas que estén en colombia se les va a enviar este kit de micrófonos m link m2 con el respectivo adaptador para convertirlo en un micrófono de imán recuerda dejar tu comentario porque te los quieres ganar y el día 24 del mes de enero del 2022 estaría anunciando el ganador en una historia de mi red social de instagram y también lo voy a dejar en un comentario fijado en este vídeo por si usted de pronto no tiene instagram si has llegado hasta aquí gracias por tu tiempo pero este vídeo te sirva de mucha ayuda para tomar una decisión de qué micrófono inalámbrico adquirir recuerda que si este vídeo te ha gustado regálame una manito arriba sígueme en mi red social de instagram allí podré contestarte de una manera rápida y podemos interactuar de una manera más fácil y recuerda suscribirte a este canal y dale clic en la campanita para que te avise cada que suba un nuevo contenido nos vemos en una próxima ocasión dios me los bendiga chao chao